En la antigüedad, el ser mujer casi constituía una enfermedad, pues existía un diagnóstico llamado histeria, el cual solo lo presentaban las mujeres. Aquella supuesta enfermedad femenina se manifestaba en desfallecimientos, retención de líquidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, insomnio, pérdida del apetito, nerviosismo, irritabilidad y agresividad. Es decir, si percibías alguno de estos síntomas, eras diagnosticada con histeria. Al no saber nada sobre esta enfermedad, solo que se debía por alguna experiencia reprimida, en la época victoriana se desarrollaron varios tratamientos entre los que destacaba el paroxismo histérico, o en otras palabras, masturbación asistida, que consistía en la estimulación manual de los genitales femeninos por parte del médico hasta alcanzar el paroxismo, no el orgasmo. Ya que por ese entonces se pensaba científicamente que las mujeres no podían tener orgasmos. Sin embargo, este método provocaba grandes dolores y molestias musculares a los médicos. Y es cuando aparece Joseph Mortimer Granville, creando un aparato que facilitase el método y naciendo así el primer vibrador con fines médicos. Fue hasta 1952 que la Asociación Americana de Psiquiatría desacreditó la histeria como enfermedad y afirmó que se trataba de solo un mito. Mi nombre es Elisa Rodríguez y esto es Inciso 1.